Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Saludos cordiales Vamos todos misioneros trabajando en la obra Predicando el Evangelio para tener la vida eterna Vamos todos misioneros trabajando en la obra Predicando el Evangelio para tener la vida eterna Anunciando el Evangelio que es la palabra de vida En las pruebas y en las luchas seguiremos predicando Anunciando el Evangelio que es la palabra de vida En las luchas y en las pruebas seguiremos predicando Anunciando el Evangelio que es la palabra de vida En las pruebas y en las luchas seguiremos predicando Él nos dio la libertad de anunciarles su palabra Vamos Pastor Mario Caboza Iglesia Evangelica de Dios Boliviana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!